Hola, ¿qué tal? Yo soy Miriam Solís y estamos aquí en Claro Música. Eso. Miriam, bienvenida con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contenta. Aquí estoy promoviendo mi música como siempre, cantando y siendo feliz cantando. Eso. Oye, aparte, una parte muy importante que yo aplaudo, que la música mexicana, ¿no? La música de mariachi, que es la que debemos de llevar por todo el mundo y es con la que tú te identificas. Así es. Mira, yo me gusta mucho la música en general. Me gusta cantar de todo. Pero yo decidí hace unos años que me quería dedicar a cantar música mexicana y a representar a mi país, ¿verdad? En donde se pudiera. Es una música que nos identifica, ¿no? Mucha gente nos identifica por medio del mariachi. A mí me encanta el mariachi. Se me hace una combinación de elementos o de instrumentos muy único, ¿no? El sonido que resulta del mariachi, de esta combinación de instrumentos es muy único y siempre he sido como muy patriota. Entonces, por eso me dedico a cantar música mexicana. Eso. Oye, Miriam, cuéntanos un poquito de ti, de tu historia. ¿A qué edad tú decidiste a vivir de la música? ¿Alguna influencia de tu familia? No sé, cuéntanos, por favor. Sí, bueno, yo empecé chica a cantar. Mi mamá canta muy bonito, no se dedica a cantar, pero empecé con ella. Empezamos a ir a clases y así. Y ya como a los 15 años yo entré a la universidad, al TEC de Monterrey. Y ahí empecé a cantar en los eventos culturales del TEC. Claro que hubo un momento en que yo dije, yo quiero cantar y no quiero estudiar mi carrera en el TEC, ¿verdad? Pero fíjate que afortunadamente me dieron una beca del casi 100% en el TEC para estudiar mi carrera y me daban la beca por mi voz. Entonces terminé mi carrera de Comercio Internacional. Cuando termino, pues ya empiezo yo mi carrera artística. Me voy a España a estudiar al Conservatorio de Liceo, el área moderna como blues, jazz. Pero para poder mantenerme y para poder solventar los gastos, empecé a trabajar con un mariachi. Y ahí me di cuenta que quería dedicarme a cantar con mariachi. Empecé a hacer conciertos en galerías de arte y me empezaron a invitar a hacer así como, pues, cosas con mariachi, ¿no? Y así fue como empezó mi carrera. Ya después vieron un video mío que hice allá en Barcelona. Lo vi un productor en Los Ángeles. Él me hizo mi primer disco que se llama No Renunciaré. Y después, pues así, mi carrera ha ido... Después hubo un lapso en el que yo hice un disco a la Virgen de Guadalupe con mariachi. Y entonces me empezaron a invitar a muchos eventos religiosos masivos. Y estuve tres años cantando música católica. Y después de esto, al mismo tiempo, pues, me invitaban a las embajadas y los consulados. Y en una de esas embajadas conocí al maestro Armando Manzanero. Y así fue como lo conocí. Y pasaron los años y me hizo mi último disco que se llama Feria de Amor. Es, oye, bueno, ahorita, perdón, digo, ahorita si quieres tocamos también el tema del maestro Armando Manzanero. Pero yo te quería preguntar, justo tú, que te fuiste del otro lado del océano, allá en España. Luego es mucho más valorada, ¿no? La música de mariachi en otros países. Yo siempre lo he dicho, en Colombia creo que tocan mucho más el mariachi que en México. En España es un fenómeno similar, ¿no? Sí, lo que pasa es que también, bueno, creo que a México nos quieren mucho en muchos países. En todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que el mariachi, el tequila, es algo, te digo que es algo muy único. Entonces nos quieren mucho. Y quieren mucho nuestra cultura. Y en Estados Unidos en general, lo que sí, o en Europa, los mexicanos que viven lejos de nuestro país, bueno, no, o sea, es increíble. Hasta yo te lo digo, cuando estoy fuera, yo lloro cuando escucho el mariachi. Porque, pues, obviamente cuando estás lejos de tu familia, lejos de tu patria, de tu comida y de tu cultura, pues, obviamente te da, pues, nostalgia. Y, pues, el mariachi es lo que te digo, te conecta completamente a México. Sí, claro. Eso es todo. Oye, regresando ahora sí al tema del maestro Armando Manzanero, que también yo tuve oportunidad alguna vez de entrevistarlo, platicar con él, pues, te imponía, ¿estás de acuerdo? Si uno como reportero impone a ustedes como cantantes, me imagino que más, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo cuando lo conocí, bueno, pues, yo me presenté con él, ahí estuvimos, él hizo su show, yo cerré con mariachi. Pero la verdad es que el maestro, este, después yo lo volví a ver después de tres años de eso. Y cuando me dieron la cita, cuando él me dijo que me iba a grabar el disco, me dieron una cita para ir con él. Y la verdad es que cuando iba a esa cita, yo iba rezando, iba diciendo, Dios mío, por favor, que ahorita que llegue no me ponga nerviosa, porque obviamente me ponía súper nerviosa. Y que pueda cantar bien, que él pueda escuchar realmente como canto, porque si me pongo nerviosa, pues, no voy a poder cantar como yo canto. Y, este, y pues sí, llegué y así fue. Llegué a su oficina, me dijo que me sentara, me cantó dos canciones, me dijo que estas dos canciones iban a ir en mi disco, me dijo que cuál quería cantar con él, y ya cantamos ahí, este, no existen límites. Y el maestro siempre fue una persona conmigo, era obviamente súper estricto, muy profesional, muy, este, quería que lo hiciera lo mejor posible, y siempre fue como, me enseñaba cómo, ¿no? Pero también el maestro, este, fue muy amable conmigo, fue muy paciente, porque él vio que yo estaba nerviosa, y, este, y cuando él se dio cuenta que yo estaba nerviosa, él habló conmigo y me dijo, Miriam, yo no le grabo un disco a cualquier persona, si yo te elegí para hacerte este disco, es porque tienes el talento, no te pongas nerviosa, al contrario, aprovecha todo lo que puedas, y sea una esponja, y aprende todo lo que puedas de mí, porque yo ya tengo mucha experiencia. Entonces, cuando él me dio esa confianza, cuando se dio cuenta que, pues, yo me ponía nerviosa, yo me di cuenta que él se daba cuenta, pues, ya me empecé a relajar la verdad, empecé a agarrarle más confianza, este, ya iba más tranquila a las grabaciones, y, pues, el maestro fue muy, muy buen, muy buen director para mí, director vocal, muy buen director musical, productor, y también fue un muy buen amigo, porque también me dio consejos de vida muy importantes. Sí, el maestro era de plásticas largas y muy amable, yo, la verdad, nunca fui a comer con él a un restaurante o así, yo todo fue como muy profesional, sí comimos en algunos momentos cuando estábamos grabando, pues, yo llevaba comida y ya, o él pedía unas tortas, y así comíamos ahí mientras grabábamos, este, pero realmente él era muy agradable, o sea, era muy, muy pícaro, siempre estaba bromeando, siempre estaba, este, siempre estaba así como, este, echando la broma y tratando de como que hacer el momento muy agradable, ¿no? Claro que los momentos de trabajar eran muy estrictos, y sí lo era, porque tenía un oído increíble, entonces, yo escuchaba perfecto, y decía, ay, quedó hermoso, y él me decía, no, 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 todavía te falta aquí esto, y yo ni alcanzaba a veces a escuchar, él tenía un oído increíble, y era, era una persona perfeccionista completamente, él no estuvo en tranquilo, hasta que el disco le gustó como quedó, duramos dos años grabando ese disco, y el maestro, pues, fue muy, muy perfeccionista, muy, wow, muy detallista. ¿Dos años se tardaron en grabar el disco? Sí, dos años, porque obviamente, también grabábamos cuando él tenía tiempo, ¿verdad? Porque él era un hombre súper ocupado, que tiene mil giras, mil conciertos, y hasta que él podía, pues, este, yo iba y grababa la, la voz, porque la música la hizo él, él hizo los arreglos, él hizo todo. Oye, Miriam, ¿y qué canción es tu favorita? Digo, no de tu disco, sino de Maestro Armando Mazzanero, ¿cuál sería tu canción favorita? Bueno, a mí me gusta mucho la de Como yo te amé, y me gusta mucho No existen límites, son mis canciones favoritas de él. Y, por ejemplo, esa de Como yo te amé, pues, me imagino que la escuchaste hace varios años, ¿no? ¿No? ¿Te imaginabas algún día estar sentada en el mismo estudio, él tocando el piano, interpretando sus canciones? ¿Alguna vez te llevó a pasar por tu cabeza? Era un sueño mío, claro. Yo veía, ¿sabes que yo veía mucho a Aranza y veía a Susana Zabaleta y a todas ellas? Y yo decía, guau. No, es que si yo, este, yo, mi sueño era que me pasara algo como lo que les pasó a ellas, que el maestro las ayudó, y realmente, pues, se consolidaron, ¿verdad? Con su, con la ayuda del maestro. Y, pero nunca pensé, la verdad, nunca creí, o sea, nunca pasó por mi cabeza, lo voy a conocer, lo voy a ir a buscar, jamás. Eso se dio, este, en una ida, te digo, a la embajada, en Brasil, y, y la verdad, superó mis expectativas. O sea, yo cuando lo conocí me dijo que me iba a ayudar, yo dije, me va a dar una canción, me va a dar un, no sé, o sea, va a cantar conmigo a lo mejor una canción, y ya se me hacía mucho, pero yo jamás pensé que me fuera a hacer un disco, jamás pensé que me fuera a llevar a la disquera. Todo lo que pasó con él, o sea, todo la, la, el proyecto superó, superó mi sueño. O sea, es mucho más de lo que yo, uno a veces se limita en pedir, o se limita en soñar, pero, pues, con él yo aprendí también a, a, a valorar mi trabajo, a valorarme y a decir, claro, puedo hacer esto, puedo hacer muchas cosas más. Y, y eso fue lo importante de, de trabajar con él, que una persona como él, con esa trayectoria, con ese talento, este, empuje a una persona como yo, que, que, que pues, realmente no tengo familiares que se dediquen a la canta, a, a la, a ser artistas o a ser cantantes. Entonces, ha sido todo desde abajo, y yo estar buscando y me explicando piedra. Y que el maestro me haya dado ese apoyo, pues, para mí ha sido muy importante. Y ha sido importante en mi carrera, y, por supuesto, como ser humano, porque, obviamente, te, cuando una persona sí te ayuda o te apoya o te valora y valora tu talento y te hace un disco, pues, tú también empiezas como a, ah, no, sí, pues, claro, pues, puedo hacer esto. Ay, no, pues, si el maestro, este, te ayuda a creer más en ti, ¿no? Uno debe de creer en uno mismo por, por default, pero el, el trabajar con personas como él que quieren trabajar conmigo, obviamente, eso también me hace que, que yo también, este, crea más en mí y pueda hacer más proyectos. Y, aparte, ¿qué haces? Perdón, sí, no, y seguramente, pues, vio algo en ti que no, que no vio en otra cantante, porque al final de cuentas, te imaginas cuánta gente él conocía diario, bueno, cada ocho días en sus shows o en eventos, donde iba, y en ti seguramente vio algo muy especial, mire. Sí, sí, yo creo que sí. Y el maestro hablaba mucho de mí, de, como ser humano. Él siempre decía, canta hermoso, tiene una voz hermosa y me encanta su voz, pero ella, como, como ser humano, es, es, es un muy bonito ser humano. Y a mí me gustaba mucho que hablara así de mí. Me, me daba así como que me gustaba mucho. Y, y pues, sí, fue un, fue una experiencia inolvidable el de haber trabajado con él y que mi último disco lo haya hecho él. Es, este, bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre voy a estar agradecida, donde quiera que le esté. Oye, y a ver, y corrígeme, la última composición que, que, que realizó el maestro Armando Manzonero es esa canción, si, si estoy en lo correcto. La última, no, la última canción que el maestro me dio es una canción para la Virgen de Guadalupe que se llama Morena. No sé si el maestro hizo más canciones después de ese día, no lo sé, porque, pues, este, no, no puedo yo asegurar que, que el maestro, este, no, yo creo que el maestro componía todos los días miles de canciones porque era un compositor nato, ¿no? Pero la última canción que a mí me dio, y eso fue, pues, la saqué el 12 de diciembre. Fue unos días, este, casi 15 días antes de que el maestro falleciera. O sea, me mandó la canción y me mandó la pista, bueno, el arreglo para que yo lo hiciera con mariachi y, este, y saqué esa canción, una canción que le dedica a la Virgen de Guadalupe y que se llama Morena, que está en todas las plataformas digitales, está en Claro Music, ya está arriba. Yo les recomiendo que la busquen porque la verdad está muy bonita la canción. La letra es hermosa y, pues, es una canción para nuestra Madre Santísima de Guadalupe que ya va a ser también el 12 de diciembre otra vez. Así es que, este, pues, siempre me da como, me encantó, ¿eh? Me encantó que, que, así fue mi despedida con el maestro Manzanero. Yo a él, cuando lo conocí, yo me presenté con un disco, con mi disco de mariachi a la Virgen de Guadalupe y, casualmente, pues, la despedida con él porque ya nunca lo volví a escuchar, nunca lo volví a ver después de esa canción, de que saque esa canción, este, pues, fue una canción que él me dio para la Virgen y, entonces, también estuvo, me gustó, me gustó la experiencia, sí. Oye, ¿y quedaron proyectos inconclusos con el maestro? ¿Habían platicado de sacar más adelante alguna otra canción o algún otro disco? Sí, el maestro me quería hacer otro disco, un disco donde incluyéramos la sandunga, la bruja, me dijo, yo quiero hacer un disco donde cantes la sandunga, la bruja, todas estas canciones, pero él mismo me lo dijo, ¿eh? Cuando él me dijo eso, me dijo, pero no sé si voy a alcanzar a hacerte, me dijo yo, las ganas las tengo, todo esto lo tengo, pero a veces el cuerpo ya no me responde. Entonces, este, y eso fue cuando grabamos el video juntos, eso fue lo que me dijo, y yo le dije, maestro, yo estoy feliz con el disco que me hizo, si se puede hacer otro y estamos contentos haciendo otro, voy a estar muy feliz, pero si no lo logramos y no se puede, yo siempre voy a estar agradecida y estoy, pues, gracias a usted y a Dios que se pudo haber hecho este proyecto. Eso. Oye, y ya caminando un poquito de tema, cuando tenías este disco ahí pendiente, se quedó pendiente, pero tú, ¿cuál viene para ti? ¿Qué planes tienes? Cuéntame, por favor. Bueno, para mí, este, ahorita estoy haciendo un nuevo disco, estoy haciéndole yo ahora un homenaje al maestro Manzanero, él me hizo ese disco y yo quiero cerrar este ciclo con el maestro, haciéndole este disco que le estoy haciendo, ya estoy por terminarlo, con las canciones más bonitas, más emblemáticas de él y con Mariachi, este, saco este disco, voy a cantar el 9 de diciembre, voy a inaugurar un centro cultural en Tulum y en el 19 de febrero voy a estar cantando también mi show, bueno, de los dos discos, el maestro y el que yo le estoy haciendo, en Mérida, en el Palacio de la Música, el 19 de febrero voy a estar por allá y también voy a estar en un concierto en Los Pinos, pero todavía estamos en pláticas de qué fecha va a ser, así es que pues, esos son mis planes ahorita, ahorita estoy aquí en TV Azteca también participando como juez de Quiero Cantar, del concurso que tienen en Venga a la Alegría y pues así voy haciendo cosas, ¿verdad? Van saliendo cosas poco a poco y muy contenta porque ya se está reactivando todo para todos los artistas y los cantantes. Perfecto, Miriam. Pues te queremos agradecer tu presencia con nosotros aquí en Claro Música, esperamos verte pronto con este nuevo disco cuando ya lo saques, por favor, y pues muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miriam Solís y los quiero invitar a todos a que vayan a Claro Música a buscar mi música, que es música mexicana, música con mariachi, mi último disco, Feria de Amor, le ponen Feria de Amor Miriam Solís y ahí lo van a encontrar y mi canción Morena. Un gusto va a ser tenerlos por allá en Claro Música. Gracias.